En los mal diarios y atractivos turísticos de Napo en el feriado del 24 de mayo se evidenció muy poca afluencia de viajeros y turistas según emprendedores. Bueno, como Rumicocha que está ubicado en la parroquia Pano, comunidad de Alto Tena, primero por el clima, el clima ha sido desfavorable para la gente, para los visitantes, entonces viernes también con el clima malo, el sábado un poco soleado, bueno, tuvo un poco de visitantes de diferentes partes del Ecuador. Según datos proporcionados y preliminares del Ministerio de Turismo, Napo cuenta con una capacidad hotelera de 6.500 plazas. En estos días, de azueto se ocupó solo un 30%. Sí, poquísima afluencia de turistas, o sea, hoy no podríamos haber dicho que fue un feriado turístico, o sea, no, no se pudo hablar, fue un día normal, fueron tres días de azueto normales donde no hubo nada de afluencia turística. Claro, pero, o sea, a Dios se vendió, pero no mucho como se esperaba, pero sí se vendió. Para los actores turísticos, el último feriado no cumplió con las expectativas, factores como la estacionalidad, la vialidad, y las cercanías de feriados influyeron. Entonces, estamos realmente preocupados, todo el sector turístico, nosotros como Cámara de Turismo, ya hemos venido desde más de un año pidiendo la solución definitiva de la vía Baez-Atena. Y nosotros, es así que recogimos 12.000 firmas, le entregamos al presidente de la República. En el Cantón El Chaco se vivió un ambiente similar. Más que todo, en el Cantón El Chaco es un cantón de paso, por lo tanto, ahí al llamado a las autoridades para que el tema del turismo se lo trabaje en una manera un poco más fuerte, un poco más drástica, digámoslo así, para que se pueda, a ese turista de paso, poder hacerlo quedar con los atractivos que tenemos nosotros naturalmente. Para los operadores turísticos, el movimiento fue entre bajo y medio. Ellos aspiran que para los próximos feriados la situación mejore para el sector.